MESUNOA Y PAHARA SUELA MESUNOA UN COU년 En rossay E E Y como con la blanca, con la férrea jana, Algo barro del ove Hay barro del vengu Noch giganada Didi gaben momenti nochi Oh no Gnacciate Chiendiltrada In me sereno A mi futura età Lo spieghi Y mandi Viva fama lor Y tra lor gloria Splenda del fosco doria Uta mi moria Gnacciate Dica Lumpet Dica, dica, lo pezco, no, dica la festa, 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 dica, lo pezco, no, dica, lo pezco, no, dica la festa, dica, lo pezco, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!